María Patiño, en Sábado Dilax, no me merezco que María la Piedra me llame Zorra por hacer mi trabajo. La chica insultó a la presentadora de Socialité por insinuar que se había inventado unas agresiones físicas vividas. Tras la tensa semana vivida en Sálvame por el romance entre María la Piedra y Gustavo González y las consecuencias que ha acarreado respecto a la relación con sus compañeros, la auténtica protagonista de la noticia acudió el pasado sábado, 6 de enero a Sábado Dilax para dar su versión. A lo largo de los últimos días María Patiño y Gemma López han mostrado su descontento e incredulidad hacia María la Piedra y Sábado Dilax fue el lugar perfecto para hablar sus diferencias. Jorge Javier Vázquez acudía con la invitada, María la Piedra, a la zona de sofás del programa, lugar en el que se realizan las entrevistas más profundas y se tratan los temas más delicados. Allí les esperaban sentadas las colaboradoras Gemma López y María Patiño. El presentador comenzaba recalcando lo serias que estaban sus compañeras y preguntaba el motivo, a lo que Patiño respondió que no estaba seria, lo único que fundamentalmente me llama la atención que esta persona me llame Zorra. María Patiño, si lo digo yo, se me machaca. Tras esta afirmación, María la Piedra intentaba interrumpir a la colaboradora pero Jorge le devolvía la palabra a María Patiño. Si yo en un momento determinado hubiera llamado Zorra a esta persona, en público o en privado, a mí me hubiesen machacado porque se supone que juzgo a una mujer o por su pasado, o por su forma de vestir, o por su manera de ser, pero yo sí que tengo que soportar, por hacer mi trabajo y por contar lo que sé, que a mí públicamente se me llame Zorra en un programa de televisión, continuaba Patiño reflejando su enfado. María la Piedra reconoce haber dicho el insulto. La colaboradora afirmaba, la gran mentira de Mark y María es que están en esto porque tienen problemas económicos serios que conozco de primera mano y yo no me merezco nadie me llame Zorra por hacer mi trabajo. Como tampoco se lo merece María la Piedra a la que tanto se le defiende por eso. Tras esto, María la Piedra quiso explicar el porqué del insulto, yo le llame eso en privado porque dijo que me había inventado unos malos tratos de hace 10 años con Ramiro la Piedra. En privado dijo que yo había cogido un bate de béisbol y me había autolesionado en la cabeza para después denunciarlo. También contra Gemma López. La colaboradora Gemma López le pedía a María la Piedra que le dijera cara a cara y delante de las cámaras lo que se supone que tenía que decir de ella tras las confesiones que le hizo Gustavo González sobre sus compañeros. Son chorradas que me han contado y punto, respondía María la Piedra. Gemma, visiblemente enfadada le preguntaba que si son chorradas porque pinchas por detrás, a lo que la invitada contestaba, estás metiendo mierda para que Gustavo y yo rompamos y, al final, si me buscas me encuentras. Finalmente, la tensión continuó a lo largo de todo el programa pero todas las partes implicadas supieron mantener las formas en todo momento. Gracias. 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 Gracias.